Hola de nuevo amigos, bueno hoy como estáis viendo en pantalla toca subirse a la nueva BMW F850GS un modelo que hizo su aparición en 2018 y junto a la F750GS hablamos de un modelo prácticamente renovado al completo. Es una moto que ha introducido cambios sobre todo en cuanto a su mecánica adaptándola a la normativa Euro 4 también se puede limitar para el carnet de tipo A2, hablamos también de un nuevo diseño en todo el conjunto, también se ha variado las geometrías, un nuevo chasis, se han reubicado componentes de la moto como depósito, sistema de escape o transmisión y también evidentemente se ha incorporado tecnología de última generación, todo ello para seguir luchando en el reñido segmento de las trail medias. Si os parece, antes de hablaros de su comportamiento y daros mis impresiones, vamos a comenzar conociéndola un poquito más en detalle con sus características técnicas. Bueno, si os parece, vamos a empezar a conocer mejor a esta F850GS por sus características técnicas y vamos a empezar a hablar de su motor. Es un motor que se ha revisado prácticamente por completo para adaptarla a la normativa medioambiental Euro 4, también se puede limitar para el carnet de tipo A2 y lo más destacable es su aumento de cubicaje hasta los 853 centímetros cúbicos. De esta forma se arroja una potencia final de 95 caballos a 8.250 revoluciones y un par motor de 93 Nm a 6.250 revoluciones por minuto. De esta forma lo que se ha incrementado en la potencia es en 10 caballos y su par motor en 11 Nm. Tenemos más potencia, más empuje. También esta nueva F850GS incorpora un embrague antirrebote con accionamiento mecánico. El sistema de escape también es nuevo, también se ha ubicado en el lado, en este caso, en el lado derecho. Anteriormente, si recordáis, la F800 lo montaba en el lado izquierdo y de forma, en este caso, de serie incorpora dos mapas motor, el mapa motor Rain y el mapa motor Road. También se puede, en este caso, sí, de forma opcional montar un blipper para subir y bajar de marcha sin utilizar el embrague y también cuenta con control de tracción de serie y ABS de BMW Motorrad. Bueno, más cambios y, bueno, hablando de la moto en general, empezaríamos a hablar por el chasis. El chasis se ha rediseñado prácticamente por completo. Anteriormente montaba un chasis tubular y, en este caso, montaba un chasis monocasco de acero. De esta forma, también, aparte de utilizar el motor como elemento autoportante, lo que se ha hecho ha sido reubicar el depósito de gasolina. Si os acordáis, en la anterior versión lo montaba en la parte trasera y ahora lo monta en la parte delantera, de la forma tradicional, entre el asiento y la pipa de dirección. Otros cambios que surgen a raíz de este nuevo diseño son nuevas geometrías, una moto un poquito más larga, pero también BMW lo que nos dice es que se ha conseguido una mayor rigidez torsional. Siguiendo con su parte ciclo, en la parte delantera encontramos una horquilla invertida con barras de 43 milímetros y un recorrido de 204 milímetros. No se puede regular. Si pasamos a la parte trasera, encontramos un bono amortiguador central, anclado a un basculante doble brazo de aluminio con 219 milímetros y con opción de ajuste en rebote y en precarga. Siguiendo con el apartado de frenos, en la parte delantera monta dos pinzas flotantes firmadas por Brembo, las cuales muerden discos de 305 milímetros y ya en la parte trasera una única pinza también flotante de Brembo, mordiendo un disco de 265 milímetros. En ambos casos, gestionados por el sistema ABS de BMW Motorrad. De forma opcional, se podría montar el ABS Pro, el cual da asistencia en curva. También a nivel de parte ciclo, vamos a encontrar en esta F850GS ruedas de radios cruzados en la parte delantera con una medida de 21 pulgadas y en la parte trasera de 17 pulgadas. Neumáticos túbelés con medidas en la parte delantera de 90 y en la parte trasera de 150. Bueno, continuamos conociendo mejor a esta nueva F850GS. Voy a hablaros del equipamiento de serie que incorpora, es decir, con el nivel de equipamiento más raso, sin entrar a las opciones de equipamiento. Esta F850GS ya incorpora de serie, como os he comentado al inicio, ABS de BMW Motorrad, también control de tracción, modos de conducción Road & Rain, ordenador de a bordo, luz trasera de LED, toma de corriente de 12 voltios, manetas regulables y un protector de motor. Si pasásemos al equipamiento opcional que nos da BMW, como sabréis incorporar muchas opciones para equipar a vuestra moto, estaríamos hablando de ajuste electrónico de suspensión, control de tracción Dynamic, modos de conducción Pro, iluminación Full LED, una nueva pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color, cambio semiautomático, como os he comentado al inicio, para subir y bajar de marcha, llave tipo Keyless, control de presión de neumáticos, llamada de emergencia inteligente, un caballete central, puños calefactables o también el control de crucero que nos va a venir muy bien para hacer viajes largos. Bueno, en cuanto a dimensiones y pesos, estamos hablando de una moto un poquito más larga, son 1.593 milímetros, una moto estable, alta velocidad, eso tenerlo en cuenta, y algo importante, bueno, pues es la altura del asiento. En este caso, este es el modelo Rally, la versión Rally, es decir, el asiento está un poquito más elevado, a 890 milímetros del suelo. La versión estándar sería en 860, pero también tenemos una opción de bajar el asiento al máximo, que serían 815 milímetros. Yo, utilizando mi estatura como referencia, que es un metro 80, si me pongo encima de la moto, llego con las puntas de los pies. Esto debéis tenerlo en cuenta a la hora de comprarla. En cuanto al depósito, pues tenemos 15 litros de capacidad. Se ha cambiado de sitio, antes estaba aquí atrás, ahora se ha puesto en la parte delantera, y una de las cosas que ha trabajado BMW es en la eficiencia del consumo, y la cifra teórica que nos dan ellos es de 4,1 litros cada 100 kilómetros, lo que nos daría una autonomía aproximada de 350 kilómetros, pero bueno, yo ya os adelanto que personalmente no he conseguido llegar a esa cifra de consumo, me he estado moviendo entre los 4,5 y 4,6 litros cada 100 kilómetros. El peso total, en orden de marcha, es de 223 kilos. Una vez en marcha, la verdad es que es una moto polivalente, como casi todas las trail de peso medio, ergonómicamente es cómoda, se llega bien a los mandos, se maniobra bien, la puedes dominar correctamente, y bueno, en este caso se puede girar bien, la verdad es que facilita mucho el giro a baja velocidad, con lo cual es un punto extra, pero en este caso sí que al tratarse de la versión rally, viene con todo el equipamiento esta unidad de prensa, os quiero hablar del cambio de sueño automático. Me está pareciendo un poco seco, tanto para subir como para bajar de marcha sin tener que utilizar la maneta de embrague, que en este caso es de accionamiento mecánico. Yo cuando me he movido a baja velocidad o cuando he entrado en tramos urbanos, sí que he estado utilizando más la maneta de embrague, me es más cómodo. Luego cuando salga a carretera o autopista, pues sí, cuando subes más de revoluciones, pues entra mucho mejor y más directo, pero a baja velocidad la verdad es que no me resulta demasiado cómodo. En cuanto al tacto del gas, pues la verdad es que con los mapas motor, pues va realmente bien, se gestiona muy bien, no da tirones, tiene buen empuje a bajo régimen, está bien dosificado, si queréis reducir el consumo además podéis moveros en el mapa motorrain o en el mapa road, que la verdad es que se gestiona muy bien. Así que en ese punto, esta moto, bueno, pues si la vamos a utilizar para movernos por ciudad, dado su uso polivalente, pues lo único que deberéis tener en cuenta es la altura del asiento, por lo demás es una moto que se lleva bastante bien. Bueno, vamos a salir a autopista, autovía, para ver que nos encontramos. Acelerando, la verdad es que no he tenido ningún problema, tengo de referencia el anterior F800GS que pude probar, sí que se ha notado ese incremento en la potencia, en el par motor, tiene más empuje, más fuerza, se nota más vivo el motor, esto es de agradecer. Pero bueno, uno de los puntos que me ha llamado la atención o que se puede mejorar notablemente es la protección aerodinámica, así que es verdad que me parece una pantalla realmente pequeña, me está dando mucho aire en la zona del casco, en la zona superior del torso, los hombros, y bueno, pues para hacer viajes largos la verdad es que se echa en falta una cúpula más grande, más generosa, que nos quite más aire, que nos proteja en caso de lluvia, y ese es un aspecto que a mi juicio se debe mejorar, sobre todo en una moto de tipo trail, como es esta. En cuanto a la visión, a los espejos retrovisores, pues bueno, no es demasiado amplia, no es demasiado generosa, si los cuadráis bien, pues vais a saber lo que lleváis detrás en todo momento, si subís la velocidad o las revoluciones, se empieza a vibrar un poquito, se pierde un poquito la nitidez, pero bueno, como regla general es bastante aceptable. El display es una de las novedades en esta nueva generación de F850GS, nueva pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas, mucha información, muy visual, no necesita cambiar de tonalidad dependiendo del día o la noche, el fondo es negro, con lo cual se ve perfectamente, sin destellos de luz, sin reflejos. Sí que os recomiendo que os toméis unos minutos, si es la primera vez que os vais a subir a ella, para familiarizaros con ella, con el menú, es muy completo, muy extenso, y si no estáis habituados a él, bueno, pues vais a quitar demasiado tiempo la visión de la carretera, que es lo más importante. Pero bueno, es un panel que me resulta muy fácil, muy visual, y sin duda un acierto en esta nueva generación de F850. En cuanto al motor, pues la verdad es que en autovía, en autopista, tenemos fuerza más que de sobra, esa ganancia de potencia más se va a notar, si llevamos maletas, si llevamos equipaje, si llevamos pasajero, es de agradecer, pero bueno, si queremos darle al gas, en el modo dynamic, que en este caso sí que lo equipa, tiene más empuje, más tirón, tenía fuerza para incorporarse a la vía, para adelantar, sin ningún tipo de problema, el tacto es, bueno, dependiendo del mapa motor, va a ser más o menos directo, pero bueno, tiene fuerza de sobra, tiene empuje, y la verdad es que en ese aspecto, pues tenemos motor más que de sobra. En cuanto a suspensiones, sí que es verdad que el tarado de, en este caso, que sí que lleva montado Dynamic ESA, que es ajuste electrónico para el amortiguador trasero, pues la verdad es que en el conjunto el tarado a nivel general no es excesivamente firme, más bien lo contrario, está tirando a la comodidad, o está buscando la comodidad, absorbe muy bien las irregularidades del piso, del firme, baches también, pero sí que es verdad que me da la sensación de que en cuanto salgamos a carretera con curvas, voy a echar un poquito en falta algo más de dureza, algo más de rigidez en las suspensiones, sobre todo si queremos llevar una condición un poquito más alegre. Luego lo vemos cuando salgamos a carretera. Por último, en la autopista me gustaría comentar, es una moto que es un pelín más larga que la anterior versión, y sí que me está resultando más estable a alta velocidad, la verdad es que incluso con las maletas, que son muy cuadradas, puedes llevar una velocidad elevada por encima de lo permitido, y la moto se mantiene muy firme, lleva montado en la parte delantera un amortiguador de dirección, que sujeta muy bien ese eje delantero, y se torna una moto, a mi juicio, bastante o muy estable. La verdad es que ese aspecto me está gustando. Bueno, vamos a hacer curvas, a ver qué nos ofrece, ya que es una moto destinada a viajar y a salirnos de las vías convencionales, a hacer carretera de curvas. Vuelvo a insistir, en este caso montamos todos los mapas motor disponibles, el modo Dynamic, que la suspensión la podemos poner con un talado un poquito más firme, el motor más directo, el tacto del gas. Y bueno, lo primero, el motor en este caso, he podido ya también hacer más curvas, con anterioridad he hecho bastantes kilómetros con ella, y es un motor que ha ganado, sobre todo empuje, potencia, un poquito más elástico, tiene una curva bastante progresiva, pero bueno, ha ganado sensaciones, es más alegre el motor, tiene más chispa, transmite mejor cómo está trabajando, tiene fuerza, podemos entrar en una curva sin problema, sobre todo a la hora de llevar equipaje o pasajero, y dar audio del gas sin problema, la moto responde realmente bien, sí que es verdad que echaría a lo mejor un poquito más de empuje, sobre todo justo a bajo régimen, pero la verdad es que ha mejorado notablemente respecto a la F800, en este caso, sí que aquí, si estamos estirando las marchas, el cambio semi-automático funciona bien, es directo, es rápido, con lo cual, bueno, pues en este ámbito sí que funciona, sí que funciona bien respecto a si lo estamos utilizando en bajas revoluciones o en ambientes más urbanos, como os he comentado al inicio. Otro aspecto que me gusta es que es una moto fácil de pilotar, maniobrable, cambia de dirección, en este caso no llevo incorporadas las maletas, es más ágil, evidentemente, se nota muy estable en el paso por curva, hemos ganado un poquito más de rigidez en el conjunto, podemos tumbar, podemos inclinar, y la moto no se mueve del sitio, transmite muy bien sensaciones, ha mejorado también en ese aspecto respecto a la F800, con lo cual la hora de gestionar curvas ofrece mucha confianza, la veo bastante neutra, evidentemente a más velocidad o con más carga, tendrá a echarnos un poco de la curva, pero no demasiado, con lo cual, bueno, pues para hacer curvas, para llevar una conducción un poquito más alegre, una ruta de fin de semana, o el típico día que te sales a hacer curvas, pues la verdad es que la moto ha mejorado y funciona realmente bien. Si os parece, por último, voy a hacer una prueba de frenado, hemos pasado de la parte delantera a montapiezas flotantes Brembo, con discos de 304 milímetros, así que vamos a coger un poquito de velocidad y frenamos. Bueno, la verdad es que el tacto me ha resultado muy bueno, buena potencia de frenado, sobre todo en el eje delantero, el trasero ha entrado un poquito antes el ABS, creo que está, en este caso me ha resultado realmente suave, a nivel de accionado del ABS, sí que se nota que es muy rápido, pero sobre todo muy, muy suave, no ha parecido molesto, entra antes el trasero, pero bueno, en general, muy buena potencia de frenado en esta nueva F850GS. Bueno, aprovechando que tenemos con nosotros esta versión rally, vamos a salirnos fuera del asfalto, para ver cómo se comporta sobre tierra, y bueno, lo primero que quiero comentar, o que quiero destacar, es que esta versión, al tratarse de una trail media, pues nos da un buen manejo, es una moto fácil de llevar, la posición, si nos ponemos de pie, la verdad es que es realmente cómoda, la zona de las piernas, a la hora de abrazar el asiento y el depósito, es estrecho, con lo cual se hace, se gestiona bien, la posición a los mandos también, en este caso los manillares, con lo cual manejarla es realmente fácil o cómodo, a nivel de ergonomía, y bueno, en este caso sí que es verdad que la cúpula pequeña, pues no penaliza, el conjunto es muy llevadero, y bueno, pues hace que se conduzca bien, además en este caso que incorpora el mapa motor, el duro, pues y el ABS, la rueda trasera se puede desconectar, con lo cual, bueno, pues tenemos alicientes más que de sobra, para salirnos fuera del asfalto, se conduce muy bien, la verdad es que la electricidad está muy bien, está muy bien, la electricidad se ha gestionado electrónica, con lo cual para salirse por caminos fáciles, por pistas, por senderos, pues puede ser una buena aliada, además de serie se pueden montar neumáticos de tacos, con lo cual, bueno, pues hacer rutas largas, o caminos, o bueno, viajes que se puede hacer con esta moto, es realmente, creo que es una moto realmente efectiva, y sobre todo fácil de llevar, no tiene ese peso extra de las motos trail grandes, de 1200, que son demasiado pesadas para manejar, así que, esta moto, la verdad es que me está resultando realmente completa, tanto en asfalto, como fuera de hoy, bueno, pues tras haberme estado moviendo con ella, durante toda una semana, y teniendo como referencia, la anterior F800GS de BMW, pues sí que he encontrado aspectos, muy positivos, son con los cambios introducidos, en esta nueva generación, sobre todo a nivel mecánico, me ha resultado una moto más llena, más viva, transmite mejor las sensaciones, un motor más aprovechable, más lleno, es decir, nos ofrece más posibilidades de uso, no se nota tan perezoso, como la anterior generación, todavía ha hecho falta un pelín de fuerza, en la zona baja, pero bueno, la verdad es que ahora tenemos, más posibilidades de uso, funciona mejor, incluso con maletas llenas, y con pasajero, con lo cual, bueno, pues da más polivalencia de uso, esta nueva mecánica, más llena, más potente, también, a nivel de comportamiento dinámico, es una moto que se torna, muy fácil de pilotar, muy fácil de llevar, incluso cuando nos salimos fuera del asfalto, es una moto que se defiende muy bien, sobre terreno deslizante, ergonómicamente también, es una moto cómoda, la verdad es que todos los aspectos, a nivel genérico, es una moto, que me ha resultado muy atractiva, sobre todo muy polivalente, a nivel de uso, más, si cabe, que la 1200, con lo cual, bueno, pues en esos cambios introducidos, y esas opciones, sobre todo de nueva tecnología, los cambios introducidos, le han sentado realmente bien, aspectos mejorables, pues yo he encontrado un par de ellos, en este caso, que es la versión rally, bien hasta arriba de equipamiento, he hecho en falta una cúpula más grande, que nos proteja más de las inclemencias, del tiempo, sí que se echa bastante en falta, nos da mucho aire, en la zona del pecho, y la zona de la cabeza, y en cuanto al bleeper, para subir y bajar de marchas, también, la verdad es que me ha resultado, un poquito tosco, a bajar revoluciones, a la hora de cambiar de marchas, cuando estamos en, por ejemplo, moviéndonos por ciudad, he utilizado más la maneta de embrague, que el bleeper, para subir y bajar de marcha, ya que cuando se baja, se nota un poco de golpe, un poquito de retención, y también para subir, un poquito de golpe, por último, lo vamos a encontrar, con diferentes packs de equipamiento, la versión 850 GS, los packs confort, dynamic, y también el touring, y el de iluminación, los colores disponibles, en esta nueva F850, es un color rojo, en un acabado exclusivo, que es un gris oscuro, y en este acabado, Rally con los colores deportivos, digamos así, de BMW, el precio final, serían, en la versión base, serían 11.950 euros, y esta versión Rally, que es la que tenemos aquí, estaríamos hablando de un precio final, de 15.100 euros, poco más, espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado, como siempre, recordaros que podéis seguirnos aquí, a través de nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, y por supuesto, nuestra página web, todocircuito.com, muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias.